Frente al padre muy severo, ¿no? A miles de novelas, que es toda una gran tradición de la novela inglesa, sobre todo. Yo quería que hubiese más posibilidades y más vueltas, que tampoco tradición fuese sinónimo de lo malo en la novela. De hecho, hay tradiciones durísimas, como lo de vendar los pies, que son tremendas, pero también hay tradiciones muy bellas, como la del idioma secreto, y es el idioma que la abuela le transmite, ¿no? Que en cine, a cierta época, las mujeres no podían escribir y entonces lo que hacen es inventar un idioma, un idioma paralelo, secreto. Y entonces esa tradición sí, la narradora la contraeza, no se reviene, al contrario, la toma y está completa e inventa palabras para ese idioma, como que la renueve y la mantiene vida. ¿Cómo trabajaste el personaje de Xiaomei? Porque yo veo que a veces los escritores quieren poner un personaje, una mujer muy hermosa, y a veces no te convence mucho que es hermosa esta mujer, pero a mí Xiaomei me pareció que era perfecta, era la perfección en sí misma. ¿Cómo la pensaste? ¿Cómo se le ocurrió? Yo creo que me ayudó mucho la narradora, es decir, la mirada, o sea, con el pueblo hemos hablado mil veces de esto, ¿no? De la perspectiva, el punto de vista de la mirada en la narrativa, ¿no? Va mil veces, cien, yo digo, cien sí. Y yo creo que es la que, sobre todo la mirada de la narradora,